Música Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenas tardes, hoy 21 de noviembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños Esta sorpresa va de parte de tus papitos, somos el Mariachi Juvenil de Colombia Música Música Le grita de mis pesares, o guardo el papel volando, le grita de mis pesares O guardo el papel volando a todos, si es que sí, pero no te dirás cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando Música 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 Fuerte el aplauso que se escuche por favor para Sara, buenas tardes Somos el Mariachi Juvenil de Colombia y nos encontramos acá, bueno, para compartir contigo en tus 15 primaveras Esta sorpresa va de parte de tus papitos con muchísimo amor Y bueno, vamos con el Happy Birthday para ti, esto dices Música Música Y arriba esas palmas, arriba Palmas, 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 palmas Música Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regalca la vida Música Y de esas palmas, arriba Música Música Y vamos a entonar una canción, que te cantemos Vamos a festejar con emoción, que cumplimos Vamos a decirle por amor Música Que la felicitamos Música Y que siga cumpliendo muchos más Que la vida que te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Música Música Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que somos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que somos todos en esta reunión Que tus amistades digamos aquí Para compartir esta gran bendición La bendición de mamá La bendición de papá La bendición de mamá La bendición de papá Mil felicitaciones Música Que la Virgen te cuida Música Que te cuida bastante Música Porque yo de mi parte también te cuidaré Para que yo te pierda con esta canción Música Y te deseo mucha felicidad Música Continuamos canciones para ti Vamos con mi niño Borita Y esto es eso Música 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 Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño No eres nace una niña Una linda hermosa flor Y después la quiere un tanto Y hasta con mi nombre un niño Música Eres mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Cuando la llegué a querer Son días de casa Mi niña Vestida de blanco armillo Recordaré Recordaré que soñaba Recordaré que soñaba Porque las hermos fueron míos Por eso no hay muy rápido No hay muy rápido No hay muy rápido No hay muy rápido Para el señor de la nación Que el paquero se la lleve Es mi niña bonita La sepa siempre a querer Un aplauso que se escuche Seguimos y nos vemos con Yo te esperaba Inicia así Yo te esperaba Y veía mi cuerpo a que salió Mientras me asustaba El nombre que tení En el espejo Mirarón llena de pecer Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piranes y las fráfiles Bateando en la oscuridad Y mi niña Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te verían regalos más Si tú no sigas en tu mundo Yo te esperaba Imaginamos que vas a recorrer De tu vida Y en el timbre de tu voz Muerta de invierno No sabías que lo que te vengan Te vengan Mucho más que Dios Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Y hacia el calendario Solo tú me podías sacar Y en todo ese rato El mundo es como es Y no puedo cambiértelo Pero siempre te seguiré Y en el timbre de tu amor Yo te esperaba Imaginamos que vas a recorrer De tu vida Que en el timbre de tu voz Muerta de miedo Y en el timbre de tu voz Que en el timbre de tu voz Que en el timbre de tu voz Mucho más que Dios Yo te esperaba Y en el timbre de tu voz Y en el timbre de tu voz Ya te amaba El fuerte aplauso para la princesa de esta tarde Que se escuche Bueno y seguimos las canciones para ti Esto no es parte de tus papitos Esto dice No crezcas más Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recuerdo de toda la alegría Que me has traído Y mirar el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba No me hagas el amor Como te ganas Pero no merecí Como si amas Tú me marchabas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor No crezcas más Y tal vez tú no sepas Que yo me levanto Por ti Y a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asustarás Como el mundo Vivo en el día de hoy Y me alegro Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Te quiero en el día de hoy No me alegro Pero no merecí Como si amas Tú me marchabas Ojalá pudiese Pedirte que ya Por favor Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más El aplauso Que se escuche bonito Bueno Llegó el momento De las palabritas Yo quiero invitar Al papito O la mamita Que por favor Se acerque acá al centro Y nos regalen Estas palabritas Que tenemos preparadas Para la princesa De la casa Buenas tardes Gracias a Dios Por tan bonito detalle Que todos A mi princesa De corazón Sabes que te amo Acompañada de mi esposa Y tus dos hermanas Eres lo más hermoso Que mi Dios me ha dado Como mujer Te deseo De corazón Como papá Lo mejor del mundo Que Dios me las guarde Y me las proteja Te amo, hija Que bonitas palabras Bueno, continuamos De canciones bonitas Vamos con esto Bien especial Que dice Como tu sangre En mi cuerpo Y dice así Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Y tu mirada transparente Ya que yo hoy me he conocido El orgullo de tenerte ¿Cómo te haré? Y el orgullo de tenerte No es bailante y no siempre No puedo respetar el río No puedo respetar el río No me siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a mis gracias estoy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego A mi mano siempre juntos Que a donde vaya te llevas Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso bonito que se escuche Seguimos con el homenaje de parte de la Mariencia Y esta dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No cuento una palabra ni veré su ritmo prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé desde cuando llegaste de repente Mi corazón es una palabra ni veré su ritmo prosa Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si esos negros Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bonito que se siga escuchando en esta tarde Y seguimos con el show del Marianoche Marianoche, Marianoche, las palmas, arriba, las palmas, arriba Palmas, 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 palmas El menor teniendo sus ojos Y se miran de tus lindas, palmas, todos dicen ¿Cómo? ¡Ahí! 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 Eso, pero ya dices que Chabela ¿Cómo así? ¿No, señora? ¡Otra vez! ¡Ahí! 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 Y al saber que no me quieres Y al saber que no me despreces todos dicen ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Sarita! Y abrimos las malditas para Sarita ¡Sarita, Sarita, Sarita! Es el nombre que yo llevo Y vamos con el zapateo mexicano Para ti, Sarita y para todos ustedes Esto dice Mañachi, juvenil de Colombia ¡Pap, pa, pa! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! Mañachi, juvenil de Colombia Palmas, palmas El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajo Que lo baile pujao, 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 pujao El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajo Que lo baile pujao, 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 pujao Bueno, ahora me van a acompañar Las hermanas, Sarita Y también la mamita Con el mariachi, por favor Chicas, pasen adelante Por favor Cada una de ustedes Se va a hacer con un mariachi Y lo va a coger de la cintura por detrás Se van a hacer detrásito de ellos ¿Listo? Por favor Bueno Yo elijo acá la quinceañera Creo que todavía me falta Me falta todavía una dama Por favor, allá ¡Ah! Ven allá Vengan a acompañar Todos con las manos Vamos con el serrucho Y dice Un, dos, tres Aquí arriba Las calles Arriba 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 Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Hay calama y cena Que esta noche dice Rucho Serrucho Serrucho Que esta noche dice Serrucho 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 Que yo soy el que la clava Y yo va Y yo va Clava 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 Yo soy super pintero Bueno, ahora las chicas se van a hacer del ladito de su mariachi Ahí nomás Porque vamos a hacer el zapateo Listo El zapateo mexicano Dice Mariachi Juvenil Necolombi Palmas palmas Excelente Ahora vamos con el baile del perrito Mariachi Juvenil Necolombi Palmas 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 El baile del perro Que lo baile de la o Que lo baile de la o Que lo baile pujao 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 El baile del perro Que lo baile de la o Que lo baile de la o Que lo baile de la o Que lo baile pujao 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 Y en mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Hey Hey Oye Y en mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Hey Hey Oye A ver cómo dice ¡Ay, Sarita! Un aplauso fuerte para Sarita y para ustedes Una hermosa está más buena en tomar sus lugares Gracias por su aporte ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso, por favor, fuerte Bueno, Sara, no nos podemos despedir Sin regalarte una canción que elijas Una que quieras escuchar Tenemos Mágica Princesa ¿Sí? Vamos con Mágica Princesa para ti Inicia así Tengo una excusa aquí en mi mente Para mejorar mía Y a mi casa regresar Ella es una Mágica Princesa Con Pijamas y con Pijamas y con Pijamas En la Mágica Princesa para mí En la Mágica Princesa para mí En la Mágica Princesa para mí Sí, sin regalarte justo Entre sus cosas Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero dar Tantos explosos Quiero darles el amor y la bendición Y enseñarles cada día su importancia y su valor Y cuidarles mi corazón Quiero que no soy nadie en casa Mientras sus cosas lloran Un pedazo de mi piel que jamás me rezarán Mientras tanto te doy tantas cosas Quiero que no hay tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles mi corazón 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 Quiero cuidarles mi corazón